Ya viene el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos engaranados La gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corralela Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corralela La fiesta en Corralela Es la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va Esteban Salcedo Y su caballo piquetero Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corralela Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corralela La fiesta en Corralela La fiesta en Corralela Música